Y bueno, ahora que tenemos un poquito más de días libres, que estamos disfrutando con la familia, también son días excelentes para ponernos a leer un buen libro. Y por eso tenemos esta recomendación, esta Oscar de Muriel, para presentarnos La Sangre Extinta, que es la segunda parte de Muerte en San Jerónimo. Exactamente. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy bien. Aquí todavía con un poco la... Todavía traes la fiesta. Todavía la fiesta puesta. La fiesta culinaria, ¿no? La fiesta culinaria. A mí no se me cierra el botón, no te sientes mal. Es rico. Pero mira, ¿a poco no el plan está perfecto? Porque todos nos sentimos así, que comimos demasiado. Así, perfecto. Echarte en una sillita cómoda, en el sillón, a leer y demás, está buenísimo, ¿no? Así es, muy buen plan. Oye, ¿y no te tardaste en nada en hacer la segunda parte? No, realmente fue así como de ponerme a escribir 10, 11 horas al día. ¿10, 11 horas al día? Sí, literalmente. De repente daban las 11 de la noche y yo decía, si es que estoy escribiendo ya pura burrada, no ya vete a dormir porque no le va a ser bien a nadie. Pero ¿cómo te das cuenta que ya estás escribiendo algo que no funciona? Como que empiezan las palabras ahí a verse un poquito raras y el orden de las palabras y se te olvida como conjugar verbos. Ahí ya es donde realmente es la vez que ya es, haz pausa, haz pausa. Oye, pero cuando escribes este tipo de novelas, también está la parte histórica. Y hay que estarse documentando. Es cómo llevar la ficción y la parte real para darle veracidad a una historia con personajes que existieron, con situaciones que se vivieron. Así es. Les cuento un poquito de la serie para la gente que no la ha leído. Básicamente Sor Juana, detective. El primer libro es un guiño como al nombre de la rosa, que se encuentran monjas muertas en el convento y Sor Juana se tiene que meter ahí a resolver el misterio. El segundo es más histórico todavía. Desaparece Carlos Iguensei Góngora, que aparece en la portada. Él fue el poeta, después de Sor Juana, él era el más reconocido en ese tiempo. Y él desaparece, la desaparición es ficticia. Todo lo demás en el libro es real. Él sacó la teoría revolucionaria de que los cometas no tenían nada que ver con el destino humano. Porque en aquel entonces, incluso la iglesia, el canon de la iglesia era decir, los cometas nos rigen, toda la astrología y astronomía eran una sola ciencia. Y de repente este señor dice, no, 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 los cometas no tienen nada que ver con esto. Misteriosamente desaparece en cuanto se publica este libro. Y también misteriosamente nadie quiere investigar su desaparición. Entonces a Sor Juana le toca meterse ahí, porque ellos eran cuatachos. A pesar de que tuvieron ahí unos pleitos, porque Sor Juana también tenía ciertas diferentes teorías científicas y teológicas. Y Sor Juana tiene que meterse a investigar. Y luego también se va a meter ciertos problemas con la iglesia después de eso. Oye, Óscar, dime algo. ¿Cómo se te ocurre todo esto? O sea, vamos, es como... Exacto. ¿Pero lo viste? ¿Viste lo que hizo? Lo hizo así y lo hizo así. Ah, ya, en la fiesta, pues. No, es que, o sea, está cañón, ¿no? La verdad, ¿cómo se te ocurre que va a haber un secuestro? Digo, después del primero de las mil muertas, ¿no? Las mil muertas, ajá. Ahora, ¿cómo se te van ocurriendo todas estas cosas? Este fue muy chistoso. El primero, si no me acuerdo, de la fumada o la tomada que me di para que se me ocurriera, honestamente. El primero lo soñé, fue el destino divino. Sí, así es. Vino Sor Juana y me dijo. Vino Sor Juana. Este fue así como que más orgánico. Empecé a investigar sobre Carlos Sigüenza y Góngara. Él era un súper, súper genio. Él era, bueno, el desenterro mamuts en Huehuetoca. Se interesaba mucho por la lingüística y los calendarios aztecas. Se ha perdido más de lo que escribió de lo que realmente se conservó. Y como que el misterio se armó solito. No les puedo dar más detalles. Y es lo que me frustra. Ah, ¿porque no se spoilerea? Sí, es un súper spoiler. La razón por la que desaparece es súper crucial para la historia de México. O sea, tiene que ver con lo que él hace, con lo que deja de legado a México. Así es. Y con las teorías que él defendía cuando estaba vivo. Pero ahí te va todavía un poco más profundo. Ok, fue porque te pusiste a investigar de él. Pero ¿y por qué te pusiste a investigar de él en específico, habiendo tantos personajes? Bueno, primero fue como parte para ambientar la vida de Sor Juana. Porque tuve que investigar muchísimo. No nada más la vida de ella fue todo lo que era la vida colonial, la arquitectura, que comían las monjas, los personajes históricos que estaban en ese momento. La virreina que le tocó en esas fechas a Sor Juana. Le tocaron tres virreinas. La primera que fue como su mentora. La segunda con la que se rumora que hubo Cuchi Cuchi. Cuchi Cuchi. Y la tercera fue, era una señora súper inculta. Me encontré unas cartas que ella escribió y plagadas de faltas de ortografía, sin puntos de puntuación. ¿Y sin Cuchi Cuchi? Sí. No, de fecha. Qué aburrido. No, ella, el Cuchi Cuchi de esa virreina era con su cuñado. Ah, mira. Le ponía los cornos al virreino con su cuñado. Órale, no, en las mejores familias pasan las mejores cosas. De esas cosas te encuentras cuando vas haciendo una investigación. Es que si la historia es su chisme, es que si tú lo ves, la historia está llena de chismes. Y es bien bueno. Por eso a mí me encanta la historia. De hecho, los mejores maestros de historia de estarán de acuerdo conmigo son los que te lo cuentan como chisme. Exacto. ¿No? Exacto, así es. Oye, pero ¿a ti siempre te ha gustado tanto la historia, Óscar, o es un gusto reciente? No, me acuerdo que en mis clases de la primaria, y muy en especial el virreinato, te lo enseñaban en un día. Y son 300 años de historia que se resumen en un día. Después de un mes de ver los tres años de la conquista y dos meses de ver los 11 años de la independencia. Y todas las cosas que pasaron en el virreinato que la gente no, bueno, que los chavos no aprenden en la escuela. Hubo revueltas, hubo hambrunas, hubo inundaciones. De esas, varias le tocaron a Sor Juana. Fue todo el movimiento independentista que empezó un siglo antes de la independencia. Góngora, precisamente, fue uno de los primeros que empezaron en este movimiento. Y también tiene mucho a ver con el final del libro. Y no les puedo decir más. No, no, no. Bueno, entonces vamos a lo que sí. Oye, Óscar. Pero va a haber un tercero, ¿no? Va a haber un tercero. Y en una de esas hasta más, no sé, no sé. Bueno, está planeado para tres, pero quién sabe. Changuitos con cuarto, sí. Oye, Óscar, dentro de todos estos hechos que has encontrado, que de repente no son de dominio público, que no se ven tanto en las escuelas, ¿cuáles pusiste en el libro? ¿Cuál nos puedes compartir de un poco de historia que te plasmó en el libro que no sea tan conocido? Bueno, es que ya les dije bastantes. Básicamente, todo el misterio de, toda la vida de Góngora me pareció fascinante. ¿Él con quien hacía Cuchicuchi? Él era jesuita, era capellán jesuita. Trabajaba en un hospital, que ahora es la Academia de San Carlos, súper elegante ahora. Pero el edificio entonces era un hospital para sifilíticos. Y ahí trataban nada más a gente con sífilis. ¡Órale! Y él tenía ahí su capellanía, le daba la bendición a la gente con sífilis que ya andaba en las últimas. Tenía su colección de, tenía huesos de mamut, tenía muchos escritos aztecas. Había nobles aztecas y también de Texcoco, que, bueno, descendientes de ellos, que estaban defendiendo los derechos de la nobleza indígena. Y eran los que le pasaban todos los chismes a Góngora. ¡Órale! ¿Y qué? ¿Ha empezado como seis meses? Fue en mayo, abril, mayo, que se publicó el primero. Esto lo empecé a escribir en enero. Y lo acabé precisamente por ahí de mayo a abril. ¡Ay, ay! Pero apenas lo estás publicando. Así es. ¿Ya acabaste el tercero? No, eso lo tengo que empezar en cuanto, ahora sí, que en cuanto se pase la resaca de la fiesta. Ajá, después de año nuevo, entonces. Literalmente, no, yo creo que ya. O sea, ahorita. O sea, tienes cuatro días para que cambie el año, cuatro, cinco. Exacto. En realidad, cinco. Bueno, o sea, hay que empezar. Ahorita producción nos decía, y tienen razón, un escritor también es lo que ha leído. Es el bagaje que ha tenido. ¿Qué libros te acercaron a ti para ser escritor? Creo que se nota mucho cuando leen mis libros. Me encantaba a mí Sherlock Holmes. El sabueso de los Baskerville, que ese es perfecto para así ponerte con tu cobijita en un día lluvioso. Agatha Christie me fascinaba. Mi mamá tenía todo el libro lleno de todos los libros de Agatha Christie. Humberto Eco me gustaba mucho también. De autores mexicanos. Fernando del Paso. ¿Edgar Allan Poe te gustaba? Ah, sí, por supuesto. Esto es totalmente la onda gótica y el poema del Cuervo que me fascina. Oye, ¿y tienes uno que sea en especial tu favorito? O sea, es de un escritor que libro que saque, libro que lees. Vivos no. Entonces ya ni sacan. Dilo, Oscar de Muriel, dilo. Libro que saques, libro que lees, dilo. Bueno, eso me toca, ¿no? No tengo... Sí, 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 totalmente, ¿no? Ahí sí ni como. Mira, si Agatha Christie sí era viva. Ah, no, espera, no miento. Sí, sí hay uno. Y sí está vivo. Pero no lo han sacado en español. Él se llama así, J. Sansom. Ok. Y también súper influencia, que ha sido una súper influencia en mí. Él escribe de un detective jorobado en la época de Enrique VIII. Y te mezcla también todos los personajes reales. Las seis... Como que en cada libro se va con una esposa y le toca un misterio diferente. Bueno. Y sí, él sí... O sea, siempre te ha atrapado este género. Sí. O de thriller. Sí, que le llamo... ¿Es thriller histórico o algo así? Yo le llamo novela negra histórica. Ah. Que es como que ya mi... Casi casi mi sello. Cada quien le llama como quiere, ¿verdad? Así es. Sí. Esos que se empapen de los libros. Exacto. A mí me gusta mucho cuando también aprendes, pero el tema de que esté hecho en forma de thriller, como te atrapa, porque es, no manches, ¿qué va a pasar? ¿No? Y sigues y sigues, pero también vas aprendiendo. Casi casi por accidente. Sí, está muy padre. Y creo que tú tienes ganas de preguntar. Sí, la última. Creo que lo mencionamos otra vez, pero ya se te acercaron para hacer estos cines. Es que es todo. O sea, lo vemos con Dan Brown y fuimos excitazos. Es justamente esa parte. Es juntar lo histórico con la ficción y darle un contexto cinematográfico que aparte está ahí. Y de hecho me lo imagino perfecto si nos fuéramos al ex-commento de Santo Domingo en Oaxaca, que están todos los pasillos, las antiguas celdas de los monjes. Entonces, hasta le saldría barato. Oye, ¿quién sería Sor Juana? ¿Quién sería tu Sor Juana perfecta? Vamos al casting. Mi Sor Juana favorita es ideal. Sería, bueno, dentro de unos cinco años, porque todavía se ve muy joven, Ana Claudia Talancón. Muy bien. Le quedaría muy bien. Pero la mujer se ve diez años más joven de lo que es. Pero podríamos maquillaje hacer maravillas, ¿eh? Eso me agrada. Sí, porque esperar unos cinco años es mucho. Y Héctor, ¿quién te gustaría que dirigiera? Bueno, de los tres grandes, mi favorito es Cuarón. Pero ahora sí que si a alguien le puede pasar el libro, por favor, les doy comisión. Pero ¿no ves esto negro como un poco Guillermo del Toro? Que Guillermo del Toro maneja muy bien todo este misterio. Pero es que a lo mejor saldría un monstruo de entre las paredes del convento, ¿no? Pero sí tendría algo, ¿no? Fíjate, Guillermo le quedaría perfecta la otra serie que saqué, que es también toda en Escocia. Y es todavía un poco más negra que los libros de Sor Juana. Pues mira, ya se lo están perdiendo ellos. A ver a los tres grandes. Sonata del Diablo, Fiebre de la Sangre. Solo son estas dos. En español, sí. Ay, es que tú en fresa escribes en inglés y así va. Bueno, tengo mi serie en español y mi serie en inglés. Así que para que no digan que descuido. Oscar, y ya casi para irnos despidiendo, pues ya sabes que también uno de los clásicos propósitos que tenemos de Año Nuevo es leer más. Desafortunadamente nos vamos perdiendo de hacernos el tiempo, de darnos ese espacio para nosotros mismos y de leer un buen libro. Gracias. Dinos tres libros que nos recomiendes para el 2020. Tres libros que les recomiendo. Tiene que leer la biografía de Zapata, que escribió Pedro J. Fernández, también muy colega mío. Si no han leído, todavía les da tiempo de leer La Navidad de Poirot, que es delgadito. Y de hecho, creo que está dividido por días. Desde el 26 de diciembre al 31 de diciembre. O sea, hay que empezarlo hoy. Y Poirot va resolviendo el misterio por los días. O sea, sí, empiécenlo hoy. Hoy, exacto. De hecho, lo pueden conseguir electrónico y es delgadito. El tercero. Pues este, La Sangre Extinta. Pues La Sangre Extinta, por favor. Para empezar bien el año. Para empezar bien el año, exacto. Oye, ¿tienes propósitos, Oscar? Terminar el próximo libro de Sor Juana. Bueno, empezarlo. Empezar. Empezar el otro, sí. Pero bueno, échate una buena fiesta antes. Así es. Sí, porque ya vimos cómo te entra la creatividad. Invita cuando estés creativo. Invita. Claro que sí. Espectacular. Oye, pues muchas felicidades, Oscar. Muchas gracias. Sí, muchas felicidades. Y gracias por invitarme. No, hombre, aquí es tu casa. Para el tercero te esperamos. Aquí estaremos. Muy bien. Oigan, pues, ¿quieren saber qué pasó un día como hoy? 26 de diciembre. Nació Keith Harrington en 1986. Jon Snow. Jon Snow. Es más joven que yo.